¿Cómo se desarrolla la jornada electoral? La jornada electoral es el día de la votación. A las 8 de la mañana se constituye la mesa electoral, formada por un presidente y dos vocales. Entre las 8 y las 8 y media la mesa recibe las credenciales de los interventores de las candidaturas. A las 8 y media se extiende el acta de constitución de la mesa. A las 9 de la mañana comienza la votación, que se prolonga hasta las 8 de la tarde. Si la votación comienza más tarde o debe interrumpirse, el cierre se retrasará durante el mismo tiempo. Durante ese periodo debe haber suficientes sobres y papeletas de todas las candidaturas que concurren en la circunscripción. Además debe haber habilitados espacios para preservar el derecho al secreto del voto, como por ejemplo cabinas. El votante se acerca a su mesa electoral y, previa identificación por parte de los miembros de la mesa, deposita su voto en la urna. Para cada elección habrá una urna, por ejemplo, una para el Congreso y una para el Senado en las elecciones generales. A las 8 de la tarde, cerrados los colegios electorales, se procede a introducir en las urnas los votos recibidos por correo y posteriormente se lleva a cabo el recuento de los votos o escrutinio, que tiene carácter público.